Bienvenidos a un nuevo vídeo de Finger Out. En el día de hoy vamos a tratar una materia que muchas veces se deja en el olvido y que a lo mejor en antiguas promociones por los años 80, 90, te hacía más hincapié y que paulatinamente hemos ido olvidando, ¿de acuerdo? Y es las normas SIAP. ¿Qué significa el acrónimo SIAP? Seguridad y autoprotección. En muchas ocasiones, y cada vez estamos viendo más, que los agentes de la forza y copos de seguridad dejan para un segundo lugar, un tercer lugar o incluso a veces ni se les pasa por la cabeza, su propia seguridad y autoprotección, tanto en el mundo profesional como en su vida privada. Y no saben las amenazas que les pueden afectar en su vida privada simplemente por el hecho de desempeñar una profesión como el forza y copos de seguridad. ¿De acuerdo? A lo mejor en los años 80, 90, incluso en principios 2000 se prestaba más atención pero poco a poco se han ido olvidando este tipo de temáticas que es bastante importante su concienciación entre todos los integrantes que comprendemos la forza y copos de seguridad, ¿de acuerdo? ¿Cómo no? Para no olvidarme de todo lo que tenía que leer, me lo ha apuntado aquí. Basta con poner decálogo SIAP en Google y automáticamente nos saldrán miles de fotos, bueno, a lo mejor miles no, pero sí cientos de fotos de las normas SIAP. Que a lo mejor es algo un poquito más, que siempre se suele dar como una especie de papel de prevención de riesgos laborales que la gente firma y ni siquiera lee, ¿de acuerdo? Pero es importante, y eso vamos a intentar tratar con este vídeo, de amenizar lo más posible este tipo de medidas para que los nuevos integrantes, que a lo mejor esa concentración que requiere la habilidad lectora se está dejando de lado y vamos a intentar que a través de un vídeo multimedia como este podamos transmitir estos conceptos que ya están inventados y yo simplemente me voy a limitar aquí a repetir. A repetir y evidentemente a concienciar y poner ejemplos sobre lo que vamos a tratar. Como hemos dicho, poner decálogo SIAP o norma SIAP, Sierra Yankee Alfa Papa, ¿no? SIAP, Seguridad y Autoprotección. En Google ya automáticamente podemos descargarlas, ¿de acuerdo? Pero bueno. Siempre prevenido, nunca atemorizado. Bueno, ¿qué queremos decir con esto? Siempre prevenido, nunca atemorizado. Pues que las personas cuando creen que están amenazadas como que tienen que tener una labor paranoica, ¿no? De ir por la calle como obsesivamente observando su entorno. No, no tenemos por qué ir así. Tenemos que ir con cierto control de nuestro entorno, más o menos saber dónde nos estamos moviendo. Es decir, quién circula en nuestro alrededor, qué vehículos están dando vueltas alrededor de nosotros con gente en su interior que ya ha pasado varias veces. Ese individuo que está cerca de nuestra calle sin una actitud, sin una justificación de su presencia en la vía. Pues bueno, pues que nos pueda delatar la situación. Un hombre con una moto cerca de nuestro portal. Bueno, pues si podemos cambiarnos de acera, pues a lo mejor podríamos implementar una medida de seguridad que no nos cuesta nada, pero simplemente obviando la amenaza, ¿no? Como una labor de una escolta, obviar la amenaza y prevenir ciertas amenazas a lo mejor nos dará un plus de seguridad, ¿de acuerdo? Y como hemos dicho, nunca tendremos que ir con esta situación como de caos, ¿no? De mirando para todos lados, ¿no? Lo podemos seguir haciendo en nuestra vida normal y no tenemos por qué estar de forma excesiva, ¿de acuerdo? Punto 9. Será irregular en la elección de itinerarios, horarios y lugares a los que concurren, ¿de acuerdo? Lo que intenta transmitir este cometido de norma CIAP, este concepto número 2, es que deberemos de no siempre tener una misma rutina, que hay que romper con la rutina. La rutina mata. Si siempre sabemos que estamos en el mismo sitio, pues las personas nos pueden ir a buscar ese sitio. Imaginemos que un delincuente quiere tomarse una justicia por su mano porque lo hemos pillado con droga, le hemos incautado la asuncia de estupefacientes y quiere tomar una revancha contra los agentes, ¿de acuerdo? Y si sabe que siempre los agentes terminan el turno a X hora del día, pues ese día nos puede estar esperando en la entrada de nuestro domicilio, si sabe dónde vivimos, en nuestro vehículo, al salir de la comisaría, de la dependencia policial donde trabajemos, pues bueno, tendremos que intentar un poco variar esas rutinas, un poco los itinerarios, las rutas a las que nos estamos desplazando hasta nuestro punto de trabajo e incluso cómo nos desplazamos hasta nuestra vivienda, si tenemos la posibilidad de cambiar los itinerarios, ¿de acuerdo? En el punto número 3, irá en todo momento dentro de un grupo fraccionado y con recíproca protección entre sus componentes. Bueno, aquí también a lo mejor este decálogo SIAP también va orientado a una labor profesional, ¿de acuerdo? Siempre ir en grupo, nunca intentando ir a pocos agentes, intentar lo que llamamos aquí lo de recíproca protección entre sus componentes, es decir, que bueno, ir armados, por ejemplo, entre varios compañeros, podemos ir armados, sí que estamos saliendo de nuestro trabajo, de la comisaría, y vamos a nuestro vehículo, que a lo mejor queda un parking más lejos o algo así, pues bueno, pues no tenemos por qué dejar el arma en la taquilla, cogemos el arma, nos la llevamos encima de peizano, y nos aproximamos a nuestro vehículo, y varios agentes, nos metemos en los vehículos, y cuando ya todo el mundo tiene los coches arrancados, y nos vamos yendo poco a poco, pues bueno, pues quieras o no, nos damos una seguridad grupal, incluso salimos antes, y vemos una persona sospechosa en un vehículo, llamamos a los compañeros, oye, mira, que hay un tío raro próximo al coche de tal compañero, tal, le tengan cuidado, por ejemplo, o mira, te voy a esperar aquí hasta que llegues, porque hay un tío raro meredando por la zona, pues hay que tener una seguridad grupal, esto es un equipo, ¿de acuerdo? Permanacerá en constante alerta, y con un plan previo de respuesta, ante cualquier agresión, es decir, lo que podemos llamar como una misión táctica, es decir, tener ya preparado una posible respuesta, pues mira, estoy caminando por aquí, veo un motorista que no me gusta, me cambio de acera, y bueno, y si esta persona se acerca, ¿qué hago? Pues mira, voy a intentar decir, policía, enséñame las manos, aléjese, aléjese, enséñame las manos, y alejarme de la zona, o pedir la documentación, o llamar a un compañero, ¿de acuerdo? Tenemos que tener ya ciertos planes ya programados, como respuestas inmediatas, ¿de acuerdo? Responderá ofensivamente, y con acción proporcionada a cualquier ataque, como medio más eficaz, para asegurar la misión, y auxiliar a sus compañeros, es decir, que no tendremos que tener una actitud pasiva, de estar pegando a un compañero, y nos quedamos allí, mirando, apoyados en un muro, con el móvil en la mano, le decimos que llame a la policía, y se queda en pensamiento, mirando a los celajes, bueno, pues tenemos que tener una actitud activa, que un compañero esté pasando algo, y nosotros reaccionar, saber llamar por teléfono, si estamos fuera de servicio, si estamos trabajando por transmisiones, llamar por transmisiones pidiendo apoyo, ¿de acuerdo? Importante el uso de las transmisiones, lo hablaremos aquí, lo hablaremos más adelante. Atenderá, en primer lugar, a cumplir la misión, luego a su protección, y por último lugar, a su comodidad, es decir, como que intenta transmitir, una especie de abnegación por el servicio, de siempre intentar tratar de cumplir la misión, el cometido que tengamos encomendado, y después nuestra seguridad personal, y ya en último lugar, es que estamos más cómodos, por ejemplo, cuando los compañeros no llevan el chaleco de protección balística, no, es que estoy más cómodo, bueno, y tu seguridad, y aparte, tu seguridad repercute en mi seguridad, pero bueno, seguiremos con más videos de este tipo, intentando leccionar sobre el uso del chaleco, vale, punto 8, intentará siempre tener enlace con su jefe y sus compañeros, ¿de acuerdo? A lo que refiere aquí es, por ejemplo, el uso de las transmisiones, el uso del teléfono móvil, estar enlazado, visión directa con el compañero, estoy viendo que, oye, que me voy un momento, vale, pues se pone un compañero en un punto estratégico, que tenga visión del compañero que está yendo a hacer sus necesidades en el monte, en mitad de un servicio, porque nos pilló una autopista, y hay otros compañeros que están en próximos, pues bueno, pues estamos en una situación de visión del compañero, pues si pasa cualquier cosa, que mira, me voy un momento sin transmisiones, pues bueno, más razón para estar con una visual directa de este compañero, ¿de acuerdo? Como hemos dicho de la visión táctica, queríamos hablar, que hablamos anteriormente, y nos lo pasé un poquito por alto, la visión táctica, por ejemplo, también repercutiría cuando entramos en un centro comercial, o en un banco, me pasa bastante cuando voy al banco, pues si voy a un banco, no me pongo en un punto como si yo fuera un cliente más, sentado en medio de todo el mundo, no, entran a robar en ese momento, y no tengo capacidad de maniobra, ¿dónde me pondría? Pegado a una pared, por ejemplo, pegado en la parte de atrás del banco, pegado a una pared donde tenga control de la entrada, y de los mostradores, que siente una persona, pues analizo las circunstancias, y en base a la situación, pues si puedo desenfundar el arma bien, si no pedir apoyo, bueno, ya veremos cómo actúa cada uno, ¿de acuerdo? También es importante cuando vamos a un supermercado, esto se hacía mucho más antes, y hay ciertas personas con estas de formación profesional, deberemos sentarnos siempre en el punto de la mesa, si no nos queda otra, pues en la mesa que dé hacia la entrada, ¿de acuerdo? Que no pueda nadie venir por detrás y sorprendernos, que si nos van a buscar porque es un sitio donde vamos a comer, que vengan, o que nos han estado vigilando, que no vengan por detrás y nos sorprendan, no, estamos en el asiento que da al control de la puerta, ¿de acuerdo? Miramos la puerta, la caja registradora, si entran a robar, pues mira, ya tenemos un control, un dominio de la situación, eso es lo que se llama visión táctica, o una especie de visión estratégica, ¿de acuerdo? Adelantarnos a las circunstancias que vayan a desenvolverse. Observará con gran discreción en sus relaciones públicas, y ocultará en lo posible su forma de vida, datos de sus familiares y domicilio. Aquí entra de lleno, en lo que todo el mundo conoce, que antiguamente en las zonas del norte, y a día de hoy, también se tienden los uniformes dentro de las viviendas, para que los vecinos no sepan a qué nos dedicamos, tener la mayor discreción posible sobre nuestro trabajo, y su forma de vida. Por ejemplo, vamos aquí a hacer una especie de híbrido, entre el decálogo SIAP antiguo, y vamos a intentar añadirle un decálogo SIAP, a nivel redes sociales, ¿de acuerdo? de nuestra vida online. Y es no subir fotos de nuestra familia, de nuestros perros, de nuestro coche con la matrícula, una foto de nuestra vivienda, donde se ve una montaña, que cualquier persona de la zona puede fácilmente detectar donde estamos viviendo. Este tipo de cosas se tienen que obviar, ¿de acuerdo? Subir fotos de uniformes, que se nos vea bien la cara, que no señores, que aquí no estamos para intentar... Bueno, muchos camuflarán por qué hacen este tipo de fotos, pero al final todos tienen la misma intención, cuando sacan una foto así, que se vea muy bien, que fuertes están, que un uniforme, una pose de marcial, bueno, eso para nuestros familiares, nuestra novia, nuestras amistades, pues está bien, pero no para poner una red social pública, donde todo el mundo sepa quiénes somos. Y casualmente, un vecino que no sabía a lo que nos dedicamos, un día ve esa foto y dice, ay, pero si este es mi vecino, el del tercero, pues ya sabe a lo que nos dedicamos. Y si encima es un delincuente, peor, ¿de acuerdo? Y aparte, el terrorismo de baja intensidad, que estamos viviendo últimamente. No nos olvidemos que, simplemente por el hecho de ser Fuerza y Cuerpo de Seguridad, nos afrentamos a muchas amenazas. Ya no solamente delincuencia común, sino terrorismo de baja intensidad. No olvidarse que somos objetivos de ciertas organizaciones y elementos o simpatizantes de estas, ¿de acuerdo? Muy importante, que muchas veces se nos está olvidando y pensamos que la seguridad es simplemente sacar la pistola y disparar y ser un máquina en Jiu Jitsu brasileño, pero actos tan básicos como no poner fotos nuestras de dónde vivimos, de nuestra cara, nuestro vehículo, a dónde vamos, a qué gimnasio vamos a entrenar. Todos los días a las 5 y media de la tarde, a las 17.30, está este hombre, este policía, en tal gimnasio. Bueno, pues si alguien nos quiere hacer algo, pues evidentemente ya saben dónde ir a buscarnos, señores. Hay que estar concienciados, ¿de acuerdo? Y ahora seguiremos un par de cosas más que quería tratar. Y por último punto, tendrá en cuenta que entre la población son pocos los terroristas, pero cualquiera puede serlo. Bueno, esto es una frase que intenta concienciar a los compañeros sobre a lo que nos dedicamos y que no todo es fiesta y que vivimos en un país libre y que yo tengo derechos, etc. No, señores. Que la vida tiene sus pros y sus contras y cuando nos dedicamos a esta profesión, tiene sus pros y sus contras como todas y entraña unos riesgos distintos al resto de la población común, ¿de acuerdo? Como hemos dicho, queremos hacer una especie de decálogo o sí a siglo XXI con el tema de las redes sociales, nuestra vida pública y tal. Bueno, suelo ocurrirme que voy a la playa, a un bar, estoy pasando para un restaurante, sobre todo antes de la pandemia, ¿no? cuando teníamos más vida social, pero bueno, a día de hoy también suelo escucharlo y ir a un sitio, por ejemplo, a la playa y escuchar a tres, cuatro chicos o dos, tres chicos hablando con jerga como, no, porque el inspector me dijo que tal, no, porque mañana la comisaría, sí, vas, el detenido, le puse los grillos, tal, me lo llevé. Señores, no podemos tener estas conversaciones en vía pública y si las tenemos que sea en un tono de voz que nadie nos escuche y ciertas palabras podemos hablarlas de forma convenida. El jefe me dijo, sí, o porque un cliente que nos llevamos el otro día, por ejemplo, o no, porque el otro día en la empresa pasó esto, ¿vale? No tenemos por qué estar diciendo esto o sí, en la empresa de tal localidad pasó esto el otro día, ¿de acuerdo? Es una, a ver, que una palabra, que una persona a lo mejor bragada nos puede pillar lo que estamos hablando, pero lo pondremos más difícil, ¿de acuerdo? Y muchas de las personas obviarán, pero si unas personas están conectadas a masa, vamos a llamarlo así, leyendo un libro y nos escuchan hablando, no, porque el jefe, la empresa, tal, no sé qué, un cliente, bueno, pues no presta atención, pero desde que escuche comisaría, un detenido, porque me dijo el subinspector el otro día, no, porque el sargento el otro día pasó por aquí, no, no, y menos que lo estoy viendo, que en algunas ocasiones esto se hace por lo mismo que subir fotos a redes sociales, con que se les vea bien la cara, sobre todo que hay algún grupito de féminas próximas, pues empiezan a decir, a hablar con una jerga para que se sepa que son fuerzas de seguridad, o fuerzas armadas, vigilancia aduanera, no sé, cualquier corporación de las fuerzas de seguridad, ¿de acuerdo? pues no señores, esto no es una buena sintonía de norma CIEF, básicamente porque yo he pillado las conversaciones, me enteraba de lo que estaban hablando, dónde estaban destinados, qué estaban haciendo, en qué unidades estaban, y simplemente por estar allí leyéndome un libro, pues no señores, no. Otra cosa que estoy viendo también es, a lo mejor nosotros mantenemos esa discreción, ¿no? de no portar a lo mejor una camiseta con policía nacional en la espalda, ¿no? Mantenemos esa discreción y casualmente vamos a entrenar, estamos siendo dominadas y aparece una chica que se ve que es la pareja de esa persona y con una camiseta de policía nacional y que se ve que el novio o el marido es miembro de la Fuerza Corte de Seguridad. A ver, que puede ser que no, pero en la mayoría de los casos lo es. Aparte, con otro tipo de cosas que no voy a describir, pues se ve perfectamente que esa persona es de Fuerza Corte de Seguridad. Casualmente, a lo mejor es mi vecino, casualmente era un vecino del edificio de al lado, es la historia que estoy contando y yo no sabía a lo que se dedicaba, lo podía intuir, pero ya cuando me vi a la novia acercarse a él mientras él estaba siendo dominada con una camiseta de policía nacional y seguir caminando con su otra amiga, pues dije, vale, pues ya está, ya sea a lo que se dedica. Bueno, no quiero que se diga, está haciendo bastante largo el vídeo y simplemente quería concienciar sobre el tema de las normas CIAP en la Fuerza Corte de Seguridad, ¿de acuerdo? Tener un poquito de sentido común, señores, recordar a lo que nos dedicamos y que estamos entrando en una época de muy sensible que nos puede afectar a la Fuerza Corte de Seguridad, la tecnología puede ser un arma de doble filo y recuerden que pueden ser usadas en nuestra encontra, ¿de acuerdo? Así que ya saben, que tengan un poquito de sentido común, un poquito de perfil bajo, no estén ostentando su condición de agente fuera de ahí, que sí, que pueden estar muy orgullosos de que ustedes son policías, perfecto, se lo pueden decir a su madre, a su vecino del quinto, porque tienen relación con él, pero dejen de estar aireando con la camiseta de Policía Nacional en los gimnasios que son a qué se dedican, en qué unidad están, ¿de acuerdo? Un poquito de sentido común y ustedes mismos pueden estar poniendo en peligro a otros compañeros que sí están manteniendo esa discreción y llegan ustedes con esa camiseta, ¿qué pasa tío? ¿cómo estás? Nada, nada, te veo mañana en el trabajo y tú con la camiseta de Policía Nacional y la mesa de al lado y ahí dices, pues vale, todos estos son policías los que están en esta mesa, ¿de acuerdo? Pues bueno señores, espero que les haya gustado el libro, el libro, el vídeo y nos vemos en el siguiente.